Un incendio afectó un 40% la estructura de una vivienda y parte de sus aguares en el sector de Corvano Sur. Mientras que el Ministerio de Salud Pública realizó la actividad Ruta por la Salud, donde se atendieron a cientos de personas. En otra información, la seccional municipal de la Asociación Dominicana de Profesores continúa su plan de lucha en demanda de reivindicaciones para el gremio. Finalmente, la Policía Juvenil Comunitaria junto a autoridades marcharon por calles de San Juan en pro de los valores para los adolescentes y jóvenes de esta parte del país. Cristian Mateo del Universo Ardía